De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ahora sí, ahora sí puede ser que estamos un poquito menos, menos deprimidos ¿Por qué? Porque no soy profeta en mi tierra, pero el Señor tampoco lo fue Y Él me ayuda a levantarme Y Él poquito y poco salió adelante Venció todo y triunfó Y tú y yo va a hacer lo mismo ¿Y qué nos dice hoy día nuestro querido Padre Víctor Manuel? Bueno, comenzamos el mes con oraciones La mitad del mes con oraciones La cuarta parte del mes con oraciones Y hoy día maravillosamente otra oración Parece que ustedes, los que me piden Que ojalá hayan muchas oraciones porque les sirve mucho Y sacan ideas, están felices Parece que el Espíritu Santo Iluminó al Padre Víctor Manuel Y puso en este mes tantas oraciones maravillosas Y mira lo que hoy día nos dice y nos enseña cómo orar Ven Espíritu Santo Quisiera deslumbrarme con tu amor y tu belleza y dejarte entrar Pero tú quisiste que yo te descubriera lentamente para no invadir mi vida sin permiso Poco a poco quisiera descubrir que no hay nada que temer Ayúdame a descubrirlo, Espíritu Santo Amén Mira, mira qué maravilloso Poco a poco quisiera descubrirte que no hay nada que temer Que tu amor me deja libre El amor de Dios nos deja libre Esa libertad absoluta Esa libertad Crística Esa libertad en Cristo Que no es libertinaje Hoy día estamos con el libertinaje Que eso es libre, libre, libre Eso no es libertad, eso es libertinaje La libertad tiene un límite Tú me dirás, pero entonces no es libertad si tiene límite Tiene un límite ¿Y sabes cuál es? Piensa Piensa un poquito ¿Cuál será el límite de mi libertad? Exactamente El límite de mi libertad es cuando empieza la tuya Hasta ahí llego yo No puedo pasarte a llevar Y eso es lo que hace el Espíritu Santo Lo que hace el Señor Te hizo libre No te puede apresionar No te puede Ahí Removerte ¿Qué? Quiero estar Quiero liberarte Quiero entregarte mi amor Ya pues Pero dice Aquí estoy a tu lado Pero ábreme el corazón Yo no tengo la libertad De entrar Por eso El corazón Ese cuadrito Está con la chapa por dentro Porque el Señor Porque el Señor no puede Entonces Él Esa libertad Dejémoslo Él tiene ese poder Maravilloso Abrámoselo Porque Él no puede hacer nada Nada Si tú no se lo permites Así que déjalo actuar Para que tu vida cambie Porque solos no podemos Por eso esta palabra maravillosa Este Espíritu Santo Que nos guía Que nos ilumina Nos llena de amor Nos tira las orejitas Pero también nos abraza Con su amor maravilloso Que el Espíritu Santo Venga aquí A decirnos Y enseñarnos Cómo debemos actuar Y mira Esta parte es bien Ajá Vamos a ver Qué nos dice Les hablaba Con toda claridad Jesús A sus apóstoles Entonces Pedro Lo tomó aparte Y se puso A reprenderlo Pero Jesús Dirigiéndose a Pedro Lo reprendió En presencia De su discípulo Diciéndote Colócate detrás De mí Satanás Porque no piensas Como Dios Sino como los hombres Palabras Fuerte A Pedro Que lo dejó Primer Papa Ahí En su representación Mira como antes Lo trató ¿Por qué? Porque Pedro Jesús estaba diciendo De su pasión Y Pedro Le estaba diciendo Que no Que no haga eso Que no vaya para allá Como muchas veces Nosotros A veces Frente al sufrimiento Frente a la experiencia Queremos tanto proteger No hay que dejar libre Hay cosas Y sufrimientos Que tenemos que tener Nos ayudan No maduran Pero el mundo dice No Por eso le dice Fuera Detrás de mí Satanás Porque piensas Como los hombres Ve y no como Dios Así que ojalá nosotros No seamos de esas personas Ya Que pensamos Como el mundo Egoísta Fuerza Venganza Violencia Egoísmo Sino que pensemos Como Dios Que Dios Es amor Es paz Es unidad Es respeto Es bondad Es alegría Así que Hermana Hermano Querido A pensar Como Dios Y no como los hombres Dios Está aquí Dios Está Aquí Yo puedo Sentir Su gran Amor Yo sé que Dios Está Aquí Yo puedo Sentir Su bendición Yo sé que Dios Está Aquí Yo sé que Dios Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí 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 Yo sé que Dios está aquí